Para nosotras era clave en el ámbito de los medios de comunicación y en todos los ámbitos que seamos capaces de detectar la variedad de formas y de expresiones que tienen las violencias machistas. Porque esto es un problema que nos encontramos a la hora de analizar los medios de comunicación, pero es un problema que nos cuentan profesionales de otros ámbitos que se encuentran diariamente. Se encuentran desde la psicología, desde la arquitectura, desde todos los ámbitos y disciplinas a la hora de tratar de abordar las desigualdades nos encontramos ante los mismos problemas y es que a veces nos cuesta definirlas. Y esto en los medios quizás es más evidente que en ningún otro ámbito. Nos encontramos que los medios de comunicación hablan poco de violencias machistas, quizás últimamente un poco más, pero en proporción a todos los temas que se tratan se habla poco, se habla mal, no se cuenta con expertas y desde luego siempre se reduce la violencia a una forma muy específica de ejercerla. Y sabemos, porque nos lo ha explicado el movimiento feminista, que la violencia machista es algo que abarca todas las esferas de nuestras vidas y que se manifiesta de maneras muy distintas. Esta es una clasificación de que hablamos cuando hablamos de violencias machistas que propone la organización Mugar y Gave, que es una de las que está trabajando mucho la equidad de género. Yo creo que desde perspectivas muy interesantes y desde hace muchos años ellas son pioneras junto a feminicidio.net en proponer que comencemos a hablar de feminicidios en el Estado y no de violencia de género. Porque la idea de feminicidio nos puede aportar también una visión más global y más sistemática de lo que está pasando. Y ellas, que son referencia en este ámbito, hacen esta categorización que yo creo que es bastante compartida. Que podemos encontrarnos violencia física, que es empujar, lanzar objetos, agredir, hasta asesinar, que es de la que más nos hablan en los medios de comunicación. La psicológica, que es la que más ningunean y ridiculizan en los medios de comunicación, que tiene que ver con los insultos, con las amenazas, con las acusaciones, con ciertos gestos. La violencia sexual, que por desgracia cada vez está también más presente en los medios de comunicación, aunque en la vida de las mujeres haya estado presente siempre. Parece que tema en los medios, o espacio en los medios lo tiene desde hace relativamente poco. La violencia social, que quizás es la más habitual y yo creo que todas lo hemos visto en algún momento, es esta forma de hacer tanto daño que es de despreciar, de ningunear, de hacerte sentir que no estás en tu espacio. Y eso nos ha podido pasar en el ámbito de la pareja, pero yo creo que a las mujeres nos ha pasado en muchos otros ámbitos. La violencia económica y luego quizás las que tienen más presencia en los medios de comunicación, o las que mejor podemos analizar en clave de medios de comunicación o de periodismo, son la violencia simbólica y la violencia estructural, que se mezclan quizás un poco.